Y ahora miremos cómo la roca de nuestra salvación es Cristo. Salmo 27,5 Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Por tanto, la roca, recordemos el caso de Abraham e Isaac, fue en una roca, ¿no?, donde iba a ofrecerse ese sacrificio. Y que ese mismo lugar, posteriormente, es la que asentó el arca de la alianza, que era la simbología del mismo Cristo, que allí se aparecía, en gloria. Me ocultará en lo reservado de su morada. Es la parte más de dentro de todo. Con la roca me pondrá en alto. El lugar santísimo, el trono de Dios. O sea, más claro, no nos lo puede llegar a decir, pero no siempre captamos esas cosas. Y ahora que hemos visto todo, lo vemos mucho mejor, ¿verdad? En la segunda venida, ¿dónde vamos a ser salvos? Estando entre las rocas de los montes. ¿No dice que nuestro refugio va a ser también en las montañas? Entre las rocas de los montes. Mirad cómo incluso en esa segunda venida las rocas tendrán la simbología de que es nuestro refugio, que es Cristo. Segunda de Samuel 22, versículos 1 y 2, nos dicen. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El versículo 32 dice, porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Algunos dicen Pedro. Y el versículo 47, viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto, la roca equivale a ese alto refugio, que es Jehová. Segunda de Samuel 22, versículo 7, dice. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Oyó su voz desde su templo, donde hay la roca. Pero eso, ¿dónde sucede? Arriba y abajo, en el cielo y en la tierra. En el cielo, el templo en Orión, el trono de Dios. Y en la tierra, era el templo en Jerusalén, donde se manifestaba la gloria de Dios. Siempre ese paralelismo. Segunda de Samuel 22, también versículos del 10 al 15 nos dice. E inclinó los cielos y descendió. Bueno, es que ya solo con esta frase uno ya se queda tambaleado. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó. Y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Cómo viene Jehová y dónde mora? Nos estaba diciendo estos textos de Segunda de Samuel, todo en cinco versículos. Bueno, seis. Realmente, solo con esto, prácticamente, sería un resumen de lo que hemos mostrado hasta ahora. Y nosotros vamos a dejarlo ya aquí. Hoy el tema, ya veis que era un poco denso por la gran cantidad de textos bíblicos. Pero creo que valía la pena hacer un repaso a estos textos. Porque después de haber visto todo lo que hemos ido mostrando hasta ahora. Realmente cogían una fuerza que nos podía hacer plantear las cosas con una profundidad que antes no teníamos. Que podíamos tener, sí. Pero ahora vemos los conceptos mucho más claros y nos hacen tomar posicionamiento sobre nosotros mismos y hacia todo en general. Si Jesús va a volver pronto, ¿podemos seguir haciendo lo que no toca? Debemos ser unánimes, juntos, para ser un cuerpo. Por eso no puede haber, yo creo esto, yo creo lo otro. Puede haber opiniones, pero las doctrinas tienen que ser las mismas. Y las doctrinas son lo que va a hacer que haya un pueblo distinto, peculiar sobre todos los demás. Que sea el que reciba precisamente esa persecución final por esa bestia que tiene su cabeza. Y que nuestro refugio va a ser precisamente Cristo. Que a su vez nos dará una vez más las rocas de los montes como su símbolo para que podamos salir indemnes. Y él va a volver, esta roca volverá. Y esta roca va a controlar y dominar el mundo definitivamente para dar y asestar el golpe a Satanás y a los suyos. No es importante que edifiquemos el cuerpo de Cristo como debe ser. Nos estamos jugando el pertenecer a ese cuerpo o quedarnos al margen. Interpretemos bien las cosas tal como están en la Biblia. No nos vayamos del centro. Porque a la que desvariamos en algo, el error nos va a llevar a más errores. Y recordad, los testimonios del Enaguay deben ser un centro clave para prepararnos para el momento final. Y entender muchas cosas básicas para todos nosotros. Evidentemente, Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro que da la Biblia, es el centro que da el espíritu de profecía. Y es el que vendrá a buscarnos. El tema va a continuar. Si Dios quiere, la semana que viene, Ángela nos va a decir de qué tema vamos a tratar. Pues si Dios quiere y lo podemos presentar, hablaremos del Ciprés. De lo que representa el Ciprés y a qué está relacionado. Y porque luego más adelante se hablarán cosas sobre el Ciprés y su simbología. Y será interesante tenerlo en cuenta. Y sabéis que, bueno, diréis, bueno, ¿por qué hemos de hablar del Ciprés? Ya sabéis que algunas cosas dijimos. Pero vamos a tratarlo con más profundidad. Y nos va a llevar a una serie de conclusiones. Que veréis que tiene una total simetría con lo que estamos diciendo hasta aquí. En todo lo que hemos presentado ahora. Algunas cosas creo que os van a sorprender y mucho. Y veréis cómo vamos a hacer incluso un retroceso en la historia del mundo. Gracias al Ciprés. Sí, vamos a comenzar tratándolo como relacionado con el arca de Noé. Y ya veremos por qué. Y después daremos un salto gracias a eso. A la otra punta de la historia. Pero eso ya, eso te ocuparás tú. Y por en medio vamos a ver cosas muy interesantes. Que tienen que ver con Ron Wyatt, sus descubrimientos arqueológicos, sus declaraciones. Que son las que, si Dios quiere, nos van a dar paso a poder tratar el tema de la fecha de retorno de Jesús. Bueno, esta es nuestra proposición. Sí, a ver. Luego Dios es el que dispondrá. Sí. Y ya sabéis que una vez más ha habido cosas que hemos incluido a última hora. Y hay más tema preparado. También, si puede ser, veremos si el próximo día podemos tratar de algo que es básico. Y que aparece también en relación con el IAS. Si nos da tiempo. Veremos cómo nos lo montaremos para poderlo presentar. Si no, lo dejaremos para más adelante. Porque ya sé que muchos de vosotros lo sabéis. Otros muchos más, ¿no? El personaje del profeta Elías tiene una connotación directa, una semejanza, un paralelismo total. Con los que serán el tercer Elías. Ese pueblo de Dios del tiempo del fin. Para cuando Cristo regrese. Y hay tres capítulos, tres en concreto en Primera de Reyes, que ya os dejo ahora como deber para que os vayáis, no leyendo, sino estudiando y escudriñando. Son los capítulos de Primera de Reyes 17, capítulo 18 y capítulo 19. Y habiendo visto lo que hemos visto hasta ahora, nos vamos a dar cuenta de que no eran bromas cuando Elena White estaba escribiendo de que lo de Elías tenía el paralelismo con el tiempo del fin. Porque vais a daros cuenta de cómo lo que le sucedió a él, una cierta numerología que lo envuelve y unos ciertos acontecimientos que tienen un reflejo total con el tiempo final. Pero eso sí, sin olvidar una vez más que Satanás, que conoce todo eso, iba a hacer unos plagios que pueden hacer que muchos, que incluso sabiendo esto, nos podamos desviar del punto preciso del centro que es Cristo y su segunda venida. Con suplantaciones. Con suplantaciones. Todo eso lo vamos a tratar también si Dios quiere. Porque está totalmente ligado a esta temática, aunque ahora no os lo parezca. Ya lo veréis si Dios quiere en su momento. Por mi parte nada más, no sé si Ángel quiere añadir algo. Nada. Pues bien, mañana pasado vamos a seguir con la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos con esta temática. Muchas gracias y que Dios os bendiga.